Hay que ver Héctor que no es simplemente los efectos inmediatos que puede tener el cannabis, es también su papel que ha tenido sobre todo en los cerebros más jóvenes como desencadenante e incluso ser como el trigger, eso que desencadene una enfermedad psiquiátrica. Y hay muchísimos estudios desde hace muchos años donde se relaciona el uso temprano del cannabis y con déficit cognitivo con el desarrollo de enfermedades psiquiátricas. Es decir, yo creo que eso hay que discutirlo desde la ciencia y no desde una visión populista ni nada de eso, porque realmente si bien hay evidencia de uso medicamentoso que puede ser beneficioso en algunos casos particulares, también hay evidencia de que el uso generalizado y recreativo puede ser nocivo o es nocivo. Entonces...